Estas Abel y Alexis de Paz han ampliado su vinculación con la entidad hasta junio de 2013. Lo mismo sucede con el defensa Jesús Álvaro, con la particularidad de que este último pasa a ser jugador profesional. El Leico de los Vinos, que debutó con el primer equipo en el derbi de la última jornada de la pasada campaña, entra por tanto en los planes de Calderón para el nuevo curso. Ya sabe lo que es jugar en segunda B, lo hizo con el filial. Sí, la verdad es que estaba esperando este momento mucho tiempo. Ahora es trabajo mío, aprovechar la oportunidad y trabajar para jugar en el primer equipo. Pues el equipo, mientras ha realizado hoy parte del trabajo a puerta cerrada, una situación que Calderón ha dedicado a perfeccionar las acciones de estrategia. Luego, ya con público, se disputó un partidillo ante los juveniles y el técnico comenzó a perfilar un posible once que dispondrá el domingo ante el vecindario. Antonio Hidalgo, que todavía no ha resuelto su desvinculación, solo realizó carrera continua.